El pasado 12 de marzo en el El Tanterrafe Club de Londres quedaron grabadas unas imágenes que se volvieron virales en redes sociales, pues antes de que la pandemia de coronavirus provocara el cierre de los salones de juego británicos, en una mesa en la que se jugaba póker, se cambiaban las tradicionales fichas por rollos de papel higiénico, higiénico.